Nada te turbe, nada te espante Todo si pasa, Dios no se muda La paciencia todo lo alcanza Quien a Dios tiene, nada le falta Nada te turbe, nada te espante Todo si pasa, Dios no se muda La paciencia todo lo alcanza Quien a Dios tiene, nada le falta Solo Dios basta 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 Amén 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 Amén